Que fui con Don Emeterio ¿Don Emeterio? ¡Ándale! ¿Pues no terminó siendo su enemigo? Somos amigos ya ¡Ay, qué raro! Don Emeterio, por si ustedes no lo saben, los que nos están viendo ahí en su casita, es el pretendiente Doña Coco Entonces andaba detrás de ella y que no sé qué, Doña Coco quería que yo me hiciera pasar por su novio para quitarse encima a Don Emeterio Pero no voy a hablar con Don Emeterio Pero fue un gallina y no, pues, no pudo hacer nada No, señorita, de ninguna manera, fíjese Lo que pasa es que conocí a la hija de Don Emeterio ¿Y luego qué? Está guapísima ¿Qué? Guapísima Pero hermosa Pero tiene que, ¿qué edad tiene? 60 No, ¿qué pasó? ¿Cómo? Si Don Emeterio no es tan grande No, su hija ¿De él? Pues no le pregunté la edad de nada entre, como de, pues, unos 26, 28, como quiera Sí, tu línea Sí, como quiera, como quiera, digo, no, sí, sí, está chavita, pero De medio uso, fíjate Anda, mira, mi hija me dijo que yo no podía tener una novia La regla La regla era que yo no tuviera una novia más chica que ella Exacto ¿Y cuántos tiene su hija? 28 28 ¿Y la hija de Don Emeterio? Te digo que tiene como 28 también, o sea, está, 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 28, ajá Entra en el largo de posibilidades, ¿no? El rato es que estás interesado en ella La hija de Don Emeterio ¿A poco? Pero claro que Doña Coco, pues, va, va a sacarse de onda cuando le diga que, pues, yo, pues, no quiero nada con ella Va a llorar, pobre señora, tan buenos sentimientos que tiene Lo que voy a hacer es hablarle bien de Don Emeterio para que se enamore de Don Emeterio ¿Verdad? Es suma plaza Quedas bien, queda el suegro Oye, ¿y todos felices? ¿Todos felices? Sería tu mamá suegra ¡Ándale! ¡Víjate nomás! ¡Víjate! ¿Todo bien? ¿Pero tan serio iría lo tuyo con la hija de Don Emeterio? Ay, ¿qué es lo plano para casarme con esta re chula? ¿De verdad? A ver, altas como las regiomontanas, altas, bonitas Oye, Oscar, ¿y no te sentirás mal que ya te besaste con Doña Coco y luego te va a ser tu suegra? Para empezar fue un accidente Para empezar fue un accidente Pero si hasta le propusiste matrimonio, ¿no te acuerdas? Yo no le propusiste, se le cayó el anillo a Drede y yo me agaché Ya tiene sus años, por eso se le cae No, no hablamos de ese anillo ¿Cómo le va a hacer si habló con Don Emeterio diciéndole que usted quería a Doña Coco? ¿Cómo le va a hacer para quedar bien con la hija? Ahí fue donde yo le dije, mira, Emeterio, la cosa es que Doña Coco no quiere contigo, por eso hicimos Entonces me dijo, no, pues entonces hay que hablar con ella y díganle a usted Pero él no sabe que a ti te interesa su hija, ¿verdad? Ah, no lo sabe Pero mira, yo estoy esperando que venga Coco y ahorita le explico la situación Se va a sentir mal, pues ya no se andaba operando hasta la cotorra para ti Abre, se arregla todo Tú que estás saltota, da tres brincos y abre Y dice uno, ah, bueno Cinco, entonces Sí, brincó para todo eso Ay, a ver si no se siente Ay, hola, la estábamos esperando Doña Coco ¿Cómo estás? Hola Doña Coco, la puerta Doña Carmelita Salinas La aventurera Menso No se van a salir todos los locos que salen por años ¿Cómo estás, mi cantador? Qué gusta, Pásele Apenas agarrando aire de esas confusiones que hubo Sí, sí me pegaron, ¿para qué te voy a decir que no? Ajá Sí me sentí un poco Pero a ver, doña Coco, doña Coco Mire, yo le voy a decir una cosa Sí Don Emeterio es un hombre trabajador, honrado La gente del norte, trabajadora, balagada, valiente Honesta, directa, con dinero Ese es el hombre que usted necesita ¿Qué anda yo, qué puedo ofrecerle si yo no soy nadie? Don Emeterio sí es una persona pudiente Aparte, ¿cuántos años puedes durar tú? Y él puede durar Eso no es el tema Eso es verdad Pero te miro y mira cómo se me pone la piel Ay, se le inicia Mira Sí está chinita La parte de aquí, Oscar La parte de aquí es la que me... Oye, ya, ya, ya me di cuenta No, pero ya estoy tranquila Tranquila, he estado saliendo con mis amigas Nos fuimos a un café Nos vamos a las casas de ellas, de mías Este... Y es algo que vengo a decirle a las muchachas Que no anden platicando cosas Pásele, vamos a platicar Gracias Venga, por favor Que me entiendan Amable, con permiso Pásele Pásele Vamos a un ladito aquí a doña Coco Que nos va a platicar Dice que estuvo con sus amigas Ahí echa el cabrón Ustedes no digan nada todavía Estuve con... No anden platicando cosas que no deben Muchachas Nosotras Con sus amigas Porque hace tanto que no convivía Porque yo andaba en busca del amor, ¿no? Pero ya conviví conmigo Ah, te digo Que estábamos ahí Y estábamos platicando de todo De todo Ya pues, como echábamos vampiritos O sea Vampiritos, tú sabes Cómo nos ponemos entre mujeres Uy, se les suelta la lengua Y dijo una de ellas Bueno, ya que estamos contando de todo Sí, a contar de todo Este, me dijo Ustedes cuando terminan de... ¿De qué? De tener, este, intimidad Ah, ok Ustedes cuando terminan de... Dijo una... Le hablan a su marido Dijo la otra Pues si llevo mi celular Sí le echo un telefonazo Se te pueden salir cositas de esas Indiscreciones Indiscreciones ¿Verdad? A ti nunca se te ha salido una cosita de esas No, 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 no Y hay otra Fíjate, cuando estaban platicando de todo Ustedes no platiquen No es el temprinda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo una de ellas Saben que yo ya que estamos contando Y diciendo verdades Ajá Yo soy cleptómana Rata la vieja Rata Ah, yo no sabía que era cleptómana Cleptomanía es aquella persona que toma las cosas Pero bueno Es una enfermedad A veces no No lo hacen conscientemente Fíjate Eso yo no sabía yo esto ¿Qué? Su amiga es cleptómana Es cleptómana Ella misma dijo Soy cleptómana Cosas que nos íbamos a confesar Ajá Tan interesante que es que de todo sabe Ah, bueno Sí, pero hay gente más interesante Es que he vivido muchos, 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 muchos años Es que conozco cleptómanos de chistes ¿Verdad, Navarrete? Ajá Ajá No, 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 no No, no, no No, 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 no Más o menos como eso se refería No, no, no No tiene que ser No tiene que ser Entonces ya se confesaron y me dijeron Tú, Coco, confiesa algo Y le digo Usted es No, yo no ¿Y yo no? ¿Y yo no? No, claro Me decía ¿Y yo de güey dejándola ir? No, era noche confesiones y luego ya te tocó Ya me tocó a mí A ver ¿Y tú qué? Le dije, pues yo soy chismosa y ahorita vengo porque tengo que escribir unas cosas No, no, no No se vale, doña Coco No se vale decir cosas que uno escucha en el Face No En el Face Y una de ellas dijo Hablando de estos temas Una vez le encontré al desgraciado de mi marido unos preservativos en el saco ¿Usted? Ah, no, la amiga La amiga mía Le encontró unos preservativos la amiga a su esposo en el saco Los que estamos viviendo en pareja Muy pocos se cuidan de esa manera Que ahí siempre son pastillas, ritmo, muchas cosas Muchas cosas Este, tú, tú, este, bueno, después te preguntan una cosa personal Es que yo tengo rato que, pues, este Que ya no No, no, que ya no, no, precisamente ¿Me asustaste? No, 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 no ¿Me estás oxidando? No, señorita, no No he tenido pareja Ah, no, no he tenido pareja Digamos que el aguijón ahorita ya no hace daño ¿La qué? El aguijón no hace daño, ¿quién dijo eso? No No, 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 no puede tener Ya no trae veneno el aguijón No, fíjense que no ¡Claro! Hasta los 80 años Por eso ya no sabe nada de métodos para cuidarse Porque te digo, ya no trae veneno el aguijón Katia, tú te sorprendes El hijo de Julio Iglesias El papá de Julio Iglesias Don Enrique Iglesias tuvo un hijo a los 80 años de tal, Katia Pues a su edad, ¿no? No, mierda ¿No tiene esa edad? De Julio Iglesias Ajá O sea que todavía puede porque tiene la misma edad que tuvo, en la que tuvo un hijo Él O sea, tiene 84 años, ¿no? Cuando otra vez no se entendió nada, fíjate, no te lo molestan Y entonces, todos le dijimos, cuando le dijimos que, cuando le dijo que se había encontrado los preservativos en el saco de su marido Las dos, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿Algún y qué hicieron? Y dijo ella, yo los agarré y los tiré a la basura Pues es lo que todo mundo haría, ¿no? Pues sí, de coraje, ¿cómo no? ¿Tú harías lo mismo? ¿Le encuentras a tu novio? Pues sí, para evitar cosas Y dijo la segunda amiga mía, dijo, yo también encontré uno de esos ¿Y qué hizo ella? Y ella dijo, ay, pues nosotros, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Hijo, yo agarré un alfiler y le hice muchos agujeritos al preservativo ¡Oh! Qué mal hora Y luego ya no supe de mí porque yo me desmayé en ese momento ¡Doña Coco! ¡Doña Coco, por favor, Doña Coco! Doña Coco, yo quería hablarle de Don Emeterio ¿Qué pasó con M? Don Emeterio, ¿con quién? M, así le digo yo Así le dices Don Emeterio es una persona trabajadora, honesta, cumplida ¿Se murió? Porque estás hablando también de... No, 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 no ¿Se murió? Dile, dile, le recomendamos que ande con ella Es un señor muy serio Muy buena persona Muy buen partido Valiente Tiene dinero La carita enseñó Pero qué interés de ustedes Nos cae muy bien No, es la verdad Y es que lo llegamos a conocer mejor Y pues nos dimos cuenta que es una muy buena persona Es un pelarazo, ¿verdad? Es un pelarazo ¿Tú también eres valiente? ¿Eh? No tienes nada de cuco ¡Eh! No es cierto Eso, párenlas señor, párenlas Párenlas, miren Está jodido, está jodido Pero sin cartera, compad Sin la cartera No está Bueno, el punto es que Don Emeterio es a todo dar Sí Es a todo dar ¿Tú también le recomiendas que? Yo le recomendaría que de perdido unas cuantas saliditas con él para ir... Conozcalo Sí, toca Los primeros, para que haya saliditas debe haber entraditas No, 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 no O sea, un cafecito, una comidita para que se conozca Citas Que se ponga romántico el asunto No, sí, me están... Y fíjese que tiene que darse cuenta ahorita porque tiene mucho pegue, Don Emeterio ¿En serio? Hay un pegue ¿Por qué? 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 Porque a quién conocen que se le está acercando No, no, no Llegó y todas, todas las muchachas de este canal Brianna, Ceci Gutiérrez, las del clima, todo ¿Tienes las resbalosas esas andan tras? No, 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 no Lo que pasa es que Don Emeterio Trae pegue Y dijeron que era muy buen hombre Sí Búsquela Búsquelo Digo, búsquelo, perdón Búsquelo Menso Dije que voy a hablar con él Le voy a dar una oportunidad de... ¿Cómo dice la güerita esta gorda? No está gorda ¿De dónde va a estar gorda? ¿De dónde va a estar gorda? ¿De dónde, por favor? ¿De dónde? ¿De dónde va a estar gorda esta mujer, por favor? Miren nomás, qué bonita es Qué envidiosa, Don Emeterio Ay, mi amor Le dicen para que no se deprima o qué No No, no No, sí está guapa Voy a darle la oportunidad que me pides, Oscar ¿Qué le cuesta? Pero lo que no entiendo es por qué tú interesado en que yo... Porque a él siempre le ha insultado su bienestar Sí, eso, eso, eso Ah, ok Sí, sí, se me hace raro que tú, cuando me mirabas, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pues... No, nada No me reservo mi comentario Me encantaría platicar con usted, Doña Coco Pero es tarde, es tarde Va a llover Va a llover Se me hace raro, Oscar, que tú estés tan interesado en que yo encuentre el amor en otra persona Vaya, con Don Emeterio, búsquelo y dígale que le va a dar una oportunidad Y usted nos lo va a agradecer con el tiempo, ¿verdad? Claro que sí, ya lo verán Pues se me hace muy raro, pero voy a hablar con él Piénselo, piénselo Piénselo bien Nos vemos, muchachas Bye, bye Hasta luego Ojos verdes Yo no estoy de acuerdo con eso, eh, Burgos ¿Por qué? Pues se me hace una falta de respeto que le estés echando mentiras a esa señora Nada más por quedar con la hija de Don Emeterio Es que está bien buena la hija de Don Emeterio Por eso, pero ¿qué no estás viendo que la pobre se derrite por ti, Burgos? Pues sí, pero yo no quiero andar con eso Pues mire, tiene algo positivo Bueno, ya venía derretida la señora Tiene lo positivo de que Don Emeterio sí quiere a Doña Coco y la va a tratar bien Ahí está, yo no la quiero Es lo bueno Exacto Pero no le dijo la verdad No importa eso Ya, ya se la va a soltar y a ver cómo lo, cómo reacciona Doña Coco Ya veremos cómo reacciona